¡Vamos arriba que esto es una fiesta! Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve Cuando haces trampas, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Y si das amor también Cuando haces callar, cuando juzgas mal, cuando discriminas a un hermano, vuelve Cuando perdonas, cuando te arriesgas, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Y si das amor también Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te devuelve Vuelve, todo lo que es la vida te devuelve Cuando haces el mal te vuelve Y si das todo, todo, todo lo que es